Muy buenas tardes, gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos. Ese es el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Miguel Guerrero, Valentín Medrano, Leila Mejía, estamos con ustedes todos los días de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, aunque esta semana comienza hoy, martes 26 de enero, porque saben que aunque el día del natalicio de Juan Pablo Duarte es hoy, 26 de enero, pues se movió por una ley de días feriados por el día de ayer 25, así que ayer fue un día no laborable y esta semana atípica arranca hoy, pero ya no tenemos más festivos hasta Semana Santa porque el 27 de febrero cae sábado y por ende no se mueve. Recuerden que nos acompañan en Rumba 98.5, que estamos en el Cibao, en Premium 101.1, que estamos para todo el mundo en internet www.rumba985fm.com y que por supuesto puede vernos más tarde, puede vernos diferido por YouTube en Rumba, en la página, en el canal de Rumba FM y de Rumbo de la Tarde. Un poquito más tarde, cuando termina el programa, suben el programa completo. Así que si no puede ver algún programa, si no puede escucharlo en tiempo real, puede perfectamente buscarlo para que no se pierda la información, los comentarios o alguna entrevista que le pueda interesar en el canal de YouTube. Muy buenas tardes y Miguel Guerrero, Valentín, ¿cómo están? ¡Saludos! ¡Hasta la próxima! Espérate, espérate, Olga, nuestra productora, Olga Almanzar y en los controles Gabriel Dávila, que por cierto, Gabriel, tú dijiste el otro día en el chat que a mí no me gusta la música urbana. Mira, averiguo bien tu asunto, que yo no soy tan popi como yo parezco. Pregúntale al Geni, pregúntale a Humberto y pregúntale a Yovita. Averiguo bien que ya te van a decir. Ahora sí, Miguel, Valentín, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Hoy hubo un hecho muy importante en el Palacio Nacional. El presidente de la República juramentó en presencia, como invitado del presidente del Tribunal Constitucional, a cuatro nuevos miembros de ese tribunal, que fueron escogidos la semana pasada por el Consejo Nacional de la Magistratura. Fue un proceso corto, un proceso corto, muy corto en relación a los otros procesos anteriores. Eso se decidió en una semana, a pesar de que mucha gente dio opinión que ya eso estaba previamente escogido. Eso es como cuando, cuando tú compras algo precocido, que solo tienes que poner unos minutos en el horno para recalentarlo. Porque aparentemente, según la opinión de mucha gente, yo necesariamente no la comparto, ya estaba, fue resultado de un acuerdo político y todo el mundo recuerda. Yo lo recuerdo eso de que hubo una reunión hace ya algunos meses en el Palacio Nacional, donde se discutieron muchos asuntos. Y según en esa reunión resultaron electos los presidentes, los miembros de la nueva Junta Central Electoral y otros órganos que van a ser escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura, tan pronto sea convocada con esos fines. Don Miguel, pero de la información completa, ¿quiénes se reunieron en Palacio? Porque ahora yo tengo la duda. Se reunieron en Palacio. Bueno, representantes, eso fue una reunión pública, representantes de todos los partidos políticos, a excepción del Partido de la Liberación Dominicana. Pero el Partido de la Liberación Dominicana también tocó colita en ese reparto. ¿Y esta vez? Le tocó, le tocó, no se quedó fuera. Y eso no está mal, Don Miguel. Oiga, yo estoy totalmente... ¿Tú lo dices por quién? ¿Por la magistrada, Valentín? Claro, claro. Mira, mira. Hablemos la cosa como son. Tú lo dices por Eunice, tú lo dices por Eunice. Pero claro. Mira, yo vi las críticas por el tema del hijo, ¿verdad? No, no, no. Eso no tiene que ver con Eduardo. Eduardo es brillante. Eso no tiene que ver. Ella es brillante, él es brillante. Pero ella viene de rendirle un buen servicio al país como embajadora en la Santa Sede, en el gobierno del PLD. Sí, ella fue funcionaria, pero ella ha sido, ella fue jueza mucho tiempo. No, ella es jueza todavía, ella, bueno, ya viene a ser jueza del Tribunal Constitucional. Claro, ella es de carrera. Esa jueza civil, muy buena, jueza civil, y estaba en la actualidad con una licencia. Pero todo el mundo tocó. Pero yo estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con la hipocresía. O sea, ¿cuál es la hipocresía política y social que hay en la República Dominicana? Que quieren siempre pintar las cosas de como no son. Yo no estoy actuando, yo no quiero quitarle la razón. Yo simplemente estoy hablando. Yo no sé cuál es la militancia política de los cuatro jueces. Lo que yo sí sé, Valentín, es que hubo una reunión y todo el mundo sabe que hay una sociedad, hay una alianza política entre el PRM y el presidente de la República por un lado, y otro grupo político por el otro, incluso que fueron aliados, o semi-aliados. La fuerza del pueblo, la fuerza del pueblo, mi don Miguel. No, y el Partido Reformista y muchos otros que fueron aliados. Lo escribió, recientemente lo escribió y me excusa uno de los orquestadores de esa alianza, el hijo primogénito del extinto líder del Partido Revolucionario Dominicano, que si hoy estuviera vivo fuera PRMista, el doctor José Francisco Peña Gómez. José Francisco Peña Gómez escribió recientemente en uno de los periódicos digitales que actualmente más se lee, que ciertamente hay la percepción y la realidad de que hay una alianza entre el PRM y la fuerza del pueblo, y que eso él lo entendía como una ventaja hacia el PLD, porque es visto como el único partido grande de oposición. Ahora, Valentín, yo a ti te quiero hacer una pregunta, porque tú eres el único aquí que está ejerciendo. De hecho, de hecho, voy a decir esto porque mucha gente nos ve por YouTube. Valentín, ¿por qué no prendes la cámara? No, no, es que él está camino a la audiencia, es el tema. Yo salí a la audiencia. Sí, sí, por eso lo digo ahora. Para la gente de YouTube, que ustedes no están viendo la imagen de Valentín, sino escuchan su hermosa voz, porque él está trabajando en audiencia. Entonces, Valentín, como tú eres el único aquí que está activo, subiendo audiencia desde hace mucho tiempo, te hago la pregunta, ¿tú no tienes la percepción que he tenido yo desde hace mucho tiempo de que la magistrada Eunice Vázquez, no obstante sus relaciones y amistades, como todo el mundo tiene en su trabajo, ha sido independiente? Claro, claro, absolutamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso que tú manifiestas, eso es así. Y todos, prácticamente, todos son independientes. Por ejemplo, el magistrado Bonelli ejerció como juez de la Cámara Penal, de la Corte de Apelación, del Distrito Nacional. Antes había sido juez de la instrucción. Creo que en Santiago, no tengo bien el dato. Creo que sí, creo que era en Santiago. Y el magistrado Bonelli, tú podrás decir, bueno, como político, si tú lo fueras a ubicar políticamente, tú dices, bueno, él tiene afinidad y, de hecho, compartió la defensa en la demanda que encobó ante el Tribunal Superior Electoral el presidente de la República, el expresidente de la República, el doctor Leónel Fernández Reina. Entonces, si tú lo vas a ubicar políticamente por afinidad, pero en el ejercicio de su función jurisdiccional, tú no puedes decir que él actuó políticamente. Cuando le tocó ser independiente, porque es una aclaración, don Miguel, que hay que hacer. Es que no me dejaron completar mi idea. Yo no estoy hablando, yo no creo, a mí, yo no le presto mucha atención a lo que aquí se define como independencia. Porque yo sé que es independencia, independencia o falta de independencia o poca independencia, para mí es relevante. Lo importante es que los jueces que se cojan y los funcionarios que se cojan son gente que tengan compromiso con el derecho, y compromiso con la ley y con la Constitución. Eso es lo que importa. Pueden escoger al doctor Leónel Fernández, si quieren, como juez del Tribunal Constitucional. Si en el caso hipotético de que pudiera ejercer esa función con absoluto criterio de independencia personal. Pero veamos esto, don Miguel, el 90% de las decisiones que se tienen que tomar en el Tribunal Constitucional no son de corte político. El 90%. Pero yo no estoy diciendo eso, Valentín. Yo lo que dije es que de antemano, que de antemano... Pero no se sienta aludido. Yo estoy tratando, don Miguel, de corroborar con usted. No, lo que pasa es que cuando uno no compleja la idea se puede malinterpretar. Yo lo que he dicho, independientemente de las personalidades, yo no lo conozco a ninguno personalmente. A ninguno de los cuatro jueces. Ni conozco a ninguno, con excepción de Milton Rey Guevara, de los demás miembros del Tribunal Constitucional. Y no me interesa conocerlo, porque mientras menos lo conozca, es mucho mejor para ellos y para mí. Es decir, en mi juicio... Sobre todo para usted. No, no, en mi juicio. Porque yo tengo que enjuiciar las actuaciones. Y si yo lo conozco y soy amigo y tengo cierta afinidad de amistad con un juez, probablemente esa afinidad o ese criterio que yo comparto con él o concepto que yo comparte con él, a lo mejor me inhibe y no me permita decir lo que yo digo. De manera pues que mientras yo menos conozco a los funcionarios públicos... Por eso, mire, yo no tengo el teléfono personal de ningún miembro del gobierno dominicano. Ni siquiera de aquellos que fueron amigos míos. Y yo no hago... Y no soy amigo de ellos. Digo, no me reúno con ellos con ninguna presencia. Porque a veces la amistad... Yo no tuteo a los funcionarios públicos. A ninguno. Porque me parece que eso es... Le quita objetividad a mi criterio. Porque, por ejemplo, si yo digo Leonero Danilo, yo estoy promoviendo sus candidaturas. Porque esos eran los nombres con los que ellos se promovían. Entonces, para mí, los dos presidentes son el licenciado Medina y el licenciado Fernández. Miguel, ahora me siento yo aludida. Porque yo tuteo a todos los funcionarios que son mis amigos. Y si les tengo que dar, igualito les doy, oíste. Igualito. Pero sí los tuiteo y los retuiteo. Pero no los tuiteo. Lo que pasa es que yo vengo de una escuela de periodismo totalmente diferente a la de ustedes. Yo me crié con esa escuela, con ese concepto, ¿no? Bueno, yo no soy periodista. Yo no soy periodista. Todo el mundo es periodista. Todo el mundo, en la vida, todo el mundo vive comunicando. Los periodistas lo que hacen es que comunican. Por eso le llaman ahora comunicadores. Y todo lo que tú haces en la vida comunica. Cuando tú le hablas a tu hija, te estás comunicando. Cuando tú le pides, llamas por teléfono y pides el precio de un artículo, tú estás pidiendo información. Y te están suministrando información. ¿Entiendes? Entonces, todo tiene que ver con el periodismo. El periodismo es la más amplia de las profesiones hoy en día. ¿Tú sabes que la peor frase cuando uno va a hablar de alguien? A fulano yo lo aprecio mucho porque es mi amigo. Pero, ya tú sabes que por ahí atrás viene. El pero. Pero. Miren, don Miguel, yo creo que lo que yo hablaba de la hipocresía política y social en la República Dominicana y comunicacional, le agrego, es el hecho de que querramos nosotros hacer las cosas y estar como la gatita de María Ramos, que tiramos la piedra y encondemos las manos. Bueno, porque ciertamente a nadie le va a caber en la cabeza, a nadie absolutamente le va a caber en la cabeza que esos electos, y yo diría que salvo uno, justamente para para legitimar a los demás. Que es el caso del magistrado Alejandro Vargas, que tiene un altísimo nivel de popularidad en la República Dominicana. Así es. Altísimo nivel de popularidad. Don Alejandro Vargas está legitimando a todos los demás, como pasó en una ocasión con doña Miriam Germán. Bueno, vamos a coger estos compañeritos que tienen que no por ser compañeritos, son están desmeritados. Es lo que yo siempre he dicho. O sea, la carrera política, activar en política no es un pecado para nada. O sea, absolutamente, y hay personas que han activado en política, que han enseñado en su ejercicio profesional, mayor nivel de objetividad y de imparcialidad y de independencia al momento de asumir posiciones. Entonces, no podemos descartar a las personas porque sean políticos. Lo que pasó en el Tribunal Superior Electoral. Oye, pero tú quieres un mejor juez presidente que Román Jaques. Muy difícilmente, pero eso fue una decisión política. Y de hecho, yo no estoy, yo no estoy calificando a nadie por actividad política. Yo, y con relación a lo que tú dices, por ejemplo, del juez Vargas, yo entiendo que es muy popular. Pero yo creo que lo importante de los jueces no es que sean populares. Bueno, bueno, don Miguel, nosotros tenemos una procuraduría, escúcheme, nosotros tenemos una procuraduría, una procuraduría que fue nombrada ahí. ¿Por qué es popular? Por más nada, ¿eh? Por más nada, claro. Entonces, este es un gobierno que propende a hacerse popular como vampiro de fama. Ahora, Valentín, Valentín, entre tú y yo, que nadie lo oiga, que más nadie lo oiga, entre tú y yo. Biaghi ya debería dejar de postularse. Oíste, Valentín. ¿Cómo fue? Que nadie lo oiga, que nadie lo oiga. Biaghi, Biaghi ya debería dejar de postularse a cosas. Porque ya él le está sirviendo como de alfombra. Una persona con tanto que dar y con tanto conocimiento y que ha dado tan buenas entrevistas en cada una de esas oportunidades. Excelente, pero no tiene nexos políticos. No, no sé lo que hace. Eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo. Biaghi, excelente, excelente. Nada más le falta ese pedacito, ahí ese pedacito le falta. Pero eso es lo que ha hecho en materia jurisdiccional. Ese hombre lo ha hecho todo. Exacto. Eso es lo que yo me quería. Bueno, a eso es lo que yo quería. Me falta ser ativo de un compañero. Eso es lo que yo quería referirme. Es decir que yo pienso que especialmente los jueces deberían ser escogidos o seleccionados. No por su popularidad, porque la gente cuando es muy popular, termina apreciando el nivel de popularidad de que gozan. Y a veces su comportamiento va en marcha con ese objetivo de preservar la popularidad. Yo creo que nosotros deberíamos tener jueces, no que sean muy populares, sino que infundan respeto. Yo creo que esa es la condición y que tengan, no importa cuán vinculación política tengan, porque normalmente un juez, si ama su profesión y tiene un compromiso con el derecho, actúa conforme a lo que la ley y la constitución y el derecho le inducen. Es decir, la militancia política o la simpatía política, si llegara a tenerla, queda marginada frente a otros valores mucho más importantes cuando lo que impide ese juez no es popularidad, porque no es ni una mujer en un concurso de belleza, ni un concurso de canto, ni un concurso político. Pero don Miguel, si lo que prima en realidad es el nexo político, es mejor que sean populares, que por lo menos cuidan eso. Si lo que prima es el nexo político, ok, a ti te van a elegir porque tú eres amigo del compañero fulano de tal, que eso es lo que hay ya, eso es lo que hay y tú vas para allá. Y nos pusimos de acuerdo. Lo que yo sí creo, que por respeto a la ciudadanía y respeto a las personas que participan en ese proceso, las vistas públicas tienen que ser eliminadas del Consejo Nacional de la Magistratura, porque ponen a la gente de relajo. Pero yo precisamente, precisamente volvemos al punto de partida. A veces hay otro mecanismo que te sazonan en las redes a personas tan malas, tan malas, tan políticas, tan vinculadas, descaradamente vinculadas a un partido, y le dan rienda suelta a eso y lo vuelven viral, que después cuando te eligen uno menos malo, entonces ya la gente no dice nada. Y eso pasó hace unos años con parte de los jueces actuales del Constitucional, y no quiero que Ayuso se me sienta aludido, pero sazonaron algunos mucho más vinculados al partido de gobierno de entonces, al PLD, y cuando pasaron por debajo de la mesa Ayuso, entonces nadie dijo nada, no obstante su vinculación directa. Yo comencé diciendo que hubo un acuerdo político y que una reunión que se dio en Palacio, que fue pública a comienzos de la administración, se decidieron muchos de los acuerdos o muchas de las decisiones que han tenido que ver con la conformación de ciertos órganos del Estado. Primero, primero la Junta Central Electoral. El único candidato o el único aspirante que no era, había sido, que fue objeto de una, de una impugnación fue cogido presidente y sabía que esa, esa decisión estaba tomada. Eso es lo que yo quiero decir, yo no quiero decir, yo no quiero hablar de, yo no quiero, yo no quiero decir que es tener un, que lo político no prima, porque todas las decisiones que se toman los partidos políticos, que se toman del gobierno, tienen un carácter político, esencialmente. Y el Consejo Nacional de la Administratura es un órgano compuesto, es un órgano político, es un órgano político. Unicamente por políticos, tú no puedes esperar que un órgano conformado por políticos tome una decisión que no lo sea. Es un mal de fondo hasta que la composición del Consejo no se diga. Es que yo no estoy diciendo tampoco, yo no quise decir tampoco, que no tenían derecho a tomar esas decisiones. Yo lo que dije fue simplemente, es decir, por ejemplo, el sol sale todos los días. Yo no estoy diciendo que salga o que no salga. Yo estoy diciendo que sale todos los días, porque sale todos los días. Me gusta a mí, eso es independiente a mí de que me guste de que salga o que no me guste que salga. No, a mí no me gusta. Es decir, pero sale todos los días. No es sol, no. A mí no me gusta que sea político. No debería ser así. Yo siempre he apoyado. A mí me gusta. A mí me gusta que sea político, porque es lo más sincero que hay. Los otros hipocresías, porque al final de cuentas, al final de cuentas, te escogen personas que supuestamente no tienen vínculos políticos. Y en el accionar, tú ves que responden justamente a los intereses políticos de las personas que la oparon. Entonces, yo creo, bueno, no sé si ustedes vieron lo que escribió el magistrado Sergio Ortega, justamente en la página de Twitter del Consejo Nacional de la Magistratura, respecto a las elecciones. Más de lo mismo. Sigue, sigue la, no sé si voy a utilizar un lenguaje coloquial, porque no recuerdo exactamente las palabras utilizadas, pero su queja, su acre dolor, se refería al hecho de que, según su visión, las cosas malas del pasado, se seguían haciendo con respecto a la selección o a la elección de los jueces del Tribunal Constitucional, y lo colgó ahí. Y he de decir que Sergio Ortega, yo creo que ha sido la única persona que yo he conocido en mi vida que ha aplicado justicia constitucional en el derecho procesal penal. A Sergio no había forma, por eso lo sacaron del derecho penal, porque los enemigos del derecho, los enemigos del debido proceso constitucional, cuando una persona lleva el proceso, arredra el proceso, trae el proceso hacia las garantías penales sustantivas, lo primero que hacen con esa persona es perseguirlo, conseguirle su traslado, porque el sistema de justicia de la República Dominicana se maneja de esa forma. Ya te ven como un peligro, pero se maneja, se maneja políticamente y entonces no es bueno que la política. Oiganme, don Miguel, que ese señor, yo lo he visto, yo nunca he compartido con ese señor, pero la única persona, el único magistrado juez de la República Dominicana que yo vi que abrazó sin duda, sin titubeos, la Constitución de la República, y lo pasó por el tamiz del derecho procesal penal en la República Dominicana, fue ese señor. Los demás se manejan. Entonces, el artículo de él, tú dices que dijo que esta selección fue más de lo mismo, ¿verdad? Creo que fue una de las primeras opiniones. El asunto es, Valentín, es que esto no tiene que ver con un gobierno, es que hoy puede gobernar Abinader, ayer Danilo, Medina, mañana puede gobernar Juan Pérez. Es que pueden cambiar los nombres de las personas, pero mientras no cambie la composición del Consejo, siempre va a ser más de lo mismo. Y la única forma de que cambie la composición del Consejo es una reforma constitucional. Pero, ¿por qué es más de lo mismo? Pero, déjeme, ¿por qué es más de lo mismo? Solamente quiero un segundo para decir lo siguiente, Leila. Pero a ti se te olvida que aquí había todo un movimiento en la República Dominicana que incluía a todos los sectores jurídicos de la República Dominicana y políticos, pidiendo que la composición, de la composición actual del Consejo Nacional de la Magistratura se sacara al Procurador General de la República. Pero esa gente se callaron ahora. Parece que ahora sí es bueno que el Procurador General de la República sea parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Ah, no, pero yo no. Yo no me he callado. Yo siempre he apoyado. Pero que no se trata de sacar al Procurador, porque eso no cambia nada. Se trata de cambiar la composición. Ahí no está la academia representada. Ahí no están los decanos de facultad de Derecho. Ahí no hay nadie que represente el Derecho como tal. Ahí son solo figuras políticas. Pero Valentín dice... Que saben más de Derecho que ellos. Valentín dice que él prefiere que sean políticos los que decidan. Pero también cita un caso de un juez que tenía un serio compromiso con el Derecho y que había actuado con responsabilidad conforme al criterio que él tiene sobre la Constitución. Absoluta responsabilidad. Y nunca me falló nada a favor. Déjame decirle. Entonces, lo extrañaron, lo extrañaron, lo sacaron o no lo volvieron a elegir precisamente por razones políticas. No, no, don Miguel. Lo extrañaron por la presión del Ministerio Público, de alguien que está reempoderado en el Ministerio Público, que le hizo una persecución a él y a otros jueces. Y entonces, los pusilánimes del sistema judicial, del Poder Judicial, entonces, a este pobre infeliz lo trasladaron para el Derecho Laboral. A Elcarreyes la trasladaron... Atiéndame, estoy hablando de los mejores jueces que había en este país en ese momento. A Elcarreyes la trasladaron para niños ni adolescentes. Pero ¿por qué lo trasladaron? La trasladaron porque simplemente daban Derecho. Bueno, eso es lo que yo estoy diciendo, Valentín. Eso es lo que yo estoy diciendo. Pero no fueron los políticos que lo sacaron. No fueron los políticos. Pero ¿quiénes lo pueden sacar si no son los políticos? No, no, fueron sus compañeros jueces. Jueces supremos. Pero son jueces que están nombrados ahí por razones políticas. Esa es una discusión estéril. Yo sugiero que... Pero bonito. A mí me gustó. Bueno, pero... Tal vez a la gente me gustó. Y yo vuelvo a lo que quiero decir. Y quedan por escoger los miembros de la Cámara de Cuentas, el representante de... ¿Cómo se llama? El defensor del pueblo. Y muchos otros. Cuyos nombres que van a ser que ya fueron escogidos. O sea, fueron presa y lesionados. Pero claro. Y todo el mundo sabe que fueron... A eso es a lo que yo me refiero. Yo conozco... Yo tengo un amigo que lo llamaron para conformar aparte. Y dijo que no. Un amigo yo tengo. Que lo llamaron. Mira, yo quiero que tú seas miembro de la Cámara de Cuentas. Y dijo, no, yo no. Me presto para... Mira, yo quizá debí... Y para no hablar... Yo quizá debí apelar a una famosa frase de Cicerón en el Senado Romano. Que dijo, he ahí a los demonios haciendo cálculos sobre lo creado. Eso es lo que hacen aquí. ¿Entiendes? Entonces, si yo hubiera apelado a la sabiduría de Cicerón... No entiendo. No, lo que pasa es que apelé a mi sabiduría que no existe. Y debí apelar a la de Cicerón. Que a lo mejor la discusión no hubiese sido tan prolongada. Eso es lo que hace. Los demonios se reúnen para hacer cálculos sobre lo creado. Eso es verdad. Miren, ustedes saben que, por supuesto, el tema del COVID, bueno, es un tema que está vigente todos los días. Y hay novedades todos los días. Pero en lugar de guardarlo para los comentarios, pues decidimos esperar a la entrevista porque, sin dudas, es mejor tratarlo con el invitado. Tanto todo lo relativo a las vacunas, porque hay cosas preocupantes con las vacunas. Como, por ejemplo, el hecho de que la Unión Europea está exigiendo a las empresas, incluyendo AstraZeneca, que fue con la que negociamos, que cumplan los contratos, las fechas. Porque AstraZeneca no está cumpliendo las fechas a las que se comprometió para suprir la vacuna. Eso es un tema. Yo te lo había dicho, Miguel, hace como un mes, ¿te acuerdas? Que a mí me preocupa. Y si eso es con Europa, imagínate nosotros que estamos en la colita de la fila. Eso es un problema. Y eso no es trabajo pagado y no realizado, Leila. Por eso, Unión Europea está incluso advirtiendo con demandar, con someter a esas empresas. Pero bueno, si no tienen el producto, no lo tienen. Ellos pueden demandar, pero si no tienen el producto, no lo tienen. ¿Me entiendes? Ellos firmaron, tengo entendido que las compañías, los laboratorios que se embarcaron en la fabricación de vacunas, lograron cierta, en materia de impunidad, lograron muchísimas cosas. No son, no creo que puedan ser demandados por incumplimiento, ni siquiera por fallas en la efectividad del producto que sacan al mercado. Porque prácticamente fueron inducidos todos a apresurar la fabricación de esa vacuna. Habría que revisar cada contrato, porque no fueron contratos de agresión. Ellos firmaron contratos diferentes con cada país, porque cada país negoció. No, no, no me refiero a eso. Me refiero con el órgano internacional, con las Naciones Unidas y con la OMC. Tienen y en cierta parte tienen razón. Ahora, Estados Unidos, Estados Unidos compró, según leí yo, no sé si es cierto y no sé si algún laboratorio tendrá capacidad para producir cantidades enormes de esas solamente en Estados Unidos. La población de Estados Unidos son alrededor de 360 o 375 millones de habitantes. Estados Unidos ha comprado, o dice que, eso lo dijo el presidente Trump, que iba a comprar tres veces la cantidad, iba a comprar tres vacunas o tres dosis por cada habitante en los Estados Unidos. Imagínense, son mil millones de vacunas más de ahí. Ahora, ¿qué capacidad tiene un país? ¿Qué capacidad tiene un país, por ejemplo? Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo, que tiene todos los recursos para vacunar en dos años a 375 millones de personas. Bueno, Trump estaba armando su logística desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ellos le compraron a varios laboratorios. A Moderna, toda su producción. Una parte a Pfizer, una parte a Johnson & Johnson y a otros más. Pero el pleito de la Unión Europea no es con estos laboratorios. Esos laboratorios se enfocaron en Estados Unidos. El pleito de la Unión Europea es fundamentalmente con AstraZeneca y otro laboratorio. No sé si es la Sputnik de Rusia o no recuerdo cuál. Pero no es con estos tres. Porque esos tres se enfocaron eminentemente en venderle a los Estados Unidos. El pleito de la Unión Europea es con eso que mencioné. Pero, ¿y qué pasa con la vacuna cubana? ¿Por qué hay una vacuna cubana? ¿Cómo se llama, Esperanza? ¿Cómo se llama? Soberana. Soberana, soberana. ¿Cómo se llama? El premio que se daba aquí en la República Dominicana. Soberano. Yo espero que tú no te la pongas, Valentín, porque yo te quiero mucho. ¿Tiene su reserva con eso, don Miguel? Bueno, tú viste el documental, pero ya son nuestros invitados empujándolos. Cuba no tiene la tecnología. Qué bueno dentro del invitado. Porque nosotros aquí, en realidad, para los conocimientos que tiene el invitado, estamos hablando plepla. Esa es la verdad. Porque él es la estrella de esto. Para mí el doctor es una de las personas que más informa. Yo creo que no lo está oyendo el doctor José Joaquín Puello. Sí, sí, lo escucho. Sí, muy bien. Claro. Estoy muy contenta de tenerlo, doctor. Estamos hablando del doctor José Joaquín Puello, que es neurocirujano, es el director de la Ciudad Sanitaria, Luis Eduardo Aibar. Pero más importante que en este momento, en realidad, creo que una de las personas, si no el más, médico actualizado, actualizado sobre todo, no solo informado, sino actualizado sobre el tema del COVID y de las vacunas del COVID. Cuando nosotros queremos saber cómo va el tema de la vacuna, tratamos de tenerlo a él como referencia. Así que bienvenido, doctor. Sí, gracias. Doctor, yo tengo la primera pregunta. El Colegio Médico y varias asociaciones de especialistas en áreas de la medicina, del ejercicio de la medicina, han dicho que el gobierno se anticipó y tomó medidas que van a entrar en vigencia precisamente en el día de mañana, flexibilizando las medidas, las restricciones para combatir el COVID. El presidente dijo hoy, reafirmó hoy, que su prioridad es la salud, pero también la protección de la economía. ¿Cuál es su opinión como médico? La gente empezó a ir a los restaurantes, la gente empezó a ir a los restaurantes, a ir a los gimnasios y obviamente pasó lo que tenía que pasar. Entonces, todo esto se puede contestar de la siguiente manera. Si el gobierno pone medidas restrictivas, lo lógico, digo lo lógico, lo ideal es que la gente la cumpla y cumpla esas medidas restrictivas, que no ha sido nuestro caso. La gente ha seguido exactamente igual, como si nada estuviera pasando y eso ha conllevado, junto a los días de fiesta que tuvimos, a que hubiera un aumento. En cuanto, ese es otro tema, pero en cuanto al contagio, o sea, mayor cantidad de contagios, más pruebas, ya estamos notando que andamos en un rango de más o menos unos 1.500 pacientes por día, nuevos pacientes. Tenemos ya las unidades de cuidados intensivos, cerca de un 40, 45% ocupadas, las camas también de pacientes que no tienen que estar en intensivo. Lo que quiero decir, Miguel, que todo apunta a que si las medidas restrictivas no se cumplen, se flexibilizan, no estamos en nada. Al fin de cuentas, es una responsabilidad social, individual, de cada uno de nosotros. Y fíjate lo que está pasando, hasta qué punto estamos en esta situación, que lo voy a decir de la manera más precisa posible. Los médicos que trabajamos en los hospitales, estamos agotados, realmente estamos agotados. Estamos agotados. Eso lo dijo el presidente, todo el mundo está agotado. Miguel, pero no es un agotamiento físico, esencialmente es un agotamiento anímico. Señores, ver morirse constantemente, gente que está ahí en una cama, boca abajo, con un CIPAP, con un intubado, con una máscara cerrada de oxígeno, y saber que ese paciente se va a morir, y verlo todos los días, horas van y horas vienen. Señores, el ambiente de nuestras unidades de cuidado intensivo es tétrico, realmente es tétrico. O sea, te afecta como ser humano. Bueno, entonces, las medidas definitivamente que hay que ir valorando semana por semana, día por día, cómo está la pandemia. Flexibilizamos y no funcionó. Hay que volver a apretar. Ahora, ¿cuál es el balance? ¿Cuál es el equilibrio que debe haber entre la parte económica y las restricciones que se ponen? Y bueno, yo aquí voy a dar una opinión. ¿Qué es más importante? La parte económica o la vida. Si nos morimos, ¿qué va a pasar? Si los médicos, como está sucediendo en este momento, y lo sabe, lo ha anunciado el colegio médico, hay más de 40 médicos muertos, hay una cantidad importante de enfermeras, de personal de salud. O sea, ¿qué va a pasar si esta situación sigue llegando hasta el extremo? De que los médicos sabemos que cuando vamos todos los días, yo vengo del hospital ahora, pero yo no sé si mañana voy a amanecer con el virus. No lo sé. Porque si uno de estos que estuvo viviendo por ahí y en una francachela el fin de semana llegó a mi hospital esta mañana, yo no sé si dentro de cinco o siete días voy a estar conectado a un ventilador. Y yo tengo que ir todos los días. Y eso le pasa a todos mis colegas. Entonces, Miguel, estamos en una situación que la gente tiene que entender de una vez por todas que esto no es un juego. Y miren, hay noticias hoy, hay noticias hoy de que la variante del virus de Sudáfrica disminuye seis veces la capacidad de la vacuna. Repito, la variante del virus de Sudáfrica, la variante, que no está aquí en el país, por suerte. Estamos bastante lejos de ello. Pero puede llegar como llegó la primera. Claro, claro, Leila, puede llegar. Doctor, las medidas nuevas del gobierno, lo que llamamos flexibilización de las medidas, es decir, reducir el tiempo del toque de queda. Todavía no ha entrado en vigencia, entra precisamente mañana. Usted como médico entiende que el gobierno debería echar para atrás esas medidas o no? No, porque el problema es que el gobierno está también en una disyuntiva. Si mañana o hoy, ante el recrudecimiento del tema, de la situación, echara para atrás la opinión pública, podría pensar, bueno, porque el gobierno no calcula bien el asunto, no toma en consideración factores que son importantísimos para tomar decisiones. Bueno, eso también hay que tomarlo en cuenta. Bueno, claro, Miguel, y de eso se trata. Además, no nos vamos a engañar y nosotros sabemos que en ese gabinete de salud hay gente que está muy bien amueblada desde el punto de vista crítico. No, la misma vicepresidente, el doctor Víctor Atala está ahí, está Mario Lama, está Santiago Jacín, está el ministro de salud y otras personas del gabinete de salud. Gente que está muy bien amueblada y sobre todo que tiene mucha información de lo que está pasando. Pero en la en la carta que vemos todos los días en esa en esa información diaria, sabemos que estamos en un momento que podría tornarse crítico. Yo pregunto ahora públicamente, señores, y si se colapsan los hospitales, qué vamos a hacer? Y si los médicos empiezan a enfermarse todos y no tenemos médicos de cuidado intensivo, qué vamos a hacer? Entonces se trata de que si esto sigue como va, el gobierno tendría entonces que plantarse seriamente, imponer más medidas restrictivas. Doctor, háblame de la vacuna, porque todos hemos centrado la esperanza en el 2021, en que viene la vacuna, en que es la solución. Pero ayer, Tedros Adán, el director de la OMS, dijo la vacuna no es la solución. Yo me quedé de una pieza porque el año pasado dijeron lo contrario. Me permite Leila, antes de la respuesta del doctor, un anuncio. Sí, doctor, doctor, a mí me encanta. Yo soy un admirador suyo. A mí me encanta cuando usted va a los medios, cuando uno hace referencia a su persona. Cuánta gente usted le dice mi papá, mi papá. Aquí tengo tengo Alexander Benjamin, que escribe en Twitter, me escribe en Twitter. Mi papá, pues yo me puso una válvula encefálica hace 50 años. Nací con hidrocefalia. Terrenalmente hablando, por él estoy vivo. Dale mi saludo. Yo no podía dejar de decir eso. Sí, sí, eso es de mis pacientes preferidos. Bueno, las vacunas. Y aparte de eso, el retraso que hay con AstraZeneca, que Oxford creo que es su alma mater, ¿verdad? Sí, así es. Miren, en cuanto a las vacunas, comenzar simplemente diciendo que deben haber más o menos 120 vacunas que están siendo, están manufacturándose, podemos tener para mitad de año, qué sé yo, 40, 50 vacunas. El problema de las vacunas estriba en que los países del G20 las han acaparado. Entonces, yo voy a dejar una pregunta en el aire. Tú, Leila, tú eres una ciudadana de cuarta categoría comparada con una muchacha de Estados Unidos, si lo eres. Ella se vacunó primero. Entonces, también se trata de este acaparamiento de las grandes potencias. En cuanto a lo que dice el OMS, cuánta razón tienen, la vacuna no cura. Lo que la vacuna hace es prevenir el contagio. Lo que quiere decir que hay que ponérsela a dos nichos de la población. Y quiero decir esto porque es nuevo. Al nicho normal y corriente de nosotros, lo que todavía no nos ha dado el virus, pero al que le dio, hay que ponérsela también. Habíamos dicho hace tres semanas que no era necesario. Ahora es necesario. Porque la vacuna debe proteger un poco más al que ya le ha dado el virus y que tiene los anticuerpos o tiene los linfocitos B o los linfocitos T. Entonces, todo el mundo va a tener que vacunarse en un momento dado. ¿Vacunaremos a los niños? No, en este momento, porque los niños tienen un sistema inmunitario sumamente fuerte. Por debajo de 16 años, todavía podemos esperarnos otros seis meses, un año para vacunar. Tercera pregunta. ¿Tendremos que vacunarnos una tercera vez? Probablemente. No lo sabemos con exactitud. Pero porque es que no sabemos si este virus es estacional y se va a ir y va a volver. Doctor, yo quería hacerle una pregunta. ¿Se ha determinado con precisión y científicamente el origen que provocó realmente el virus? Porque hay muchas que fue un murciélago, que fue de transmisión de un animal a otro animal y de ese otro animal al ser humano. Como neófito en el tema, como lego absoluto en el tema, entiendo que si no se sabe el origen, ¿cómo se puede tener un antídoto? Porque se supone que es con el origen del virus o con parte del virus que se debe crear el antídoto. Con el huésped original. Sí, bueno, se sabe de manera absoluta que es una zoonosis. Eso quiere decir que es un virus que vino de un animal y el animal fue el murciélago. Es el murciélago el responsable, sí lo es. Tanto así que los chinos le han llamado a la familia del corona. Y te lo digo, Miguel, desde que yo fui a los Juegos Olímpicos en China en el 2008, antes de los Juegos de Londres, mi edecante que me acompañaba, que era un neurocirujano joven, me hablaba de la famosa, la profecía desalmada, que ellos le llaman. La profecía desalmada, yo no la entendí mucho en ese momento, pero ahora recuerdo que me dijo el nombre. Es la familia de los coronavirus. Ellos lo conocen hace años, decenas de años, la familia de los corona, que está efectivamente en los murciélagos. Y es un gran transmisor de virus. Inclusive, no quiero asustar a la gente, ni mucho menos. El Nipah. El Nipah, por ejemplo, que es uno de los virus que puede... Y el ébola viene de ahí también. No, viene del mono, el ébola, creo. Entonces, definitivamente, Miguel, sí. Sabemos dónde se originó, cómo se originó, y que hay otras cepas que están ahí. Pero una buena noticia que salió de esa. La plataforma tecnológica estaba preparada, porque ahí habíamos tenido dos coronas, en el 2003, 2004, en el 2006. Habíamos tenido ya dos coronas. Doctor, una pregunta que parece pueril. Yo diría que hasta tonta. ¿En qué se diferencian los murciélagos de China a los nuestros? Mira, hay una raza especial de murciélagos que ellos han determinado que es el huésped principal del virus. No sé si lo tenemos aquí, pero habría que suponer, habría que suponer que probablemente no lo tenemos. Porque en la zoonosis, en las enfermedades de los animales, es muy específica la enfermedad que un animal tiene y luego la transmite. Entonces, es posible que no la tengamos. Es lo que ellos llaman el murciélago. Ellos le tienen un nombre muy especial a ese murciélago. Y además habla mandarín el murciélago. Aquí habla español. A mí me mortificó mucho. A propósito de este tema, los murciélagos, eso que el doctor Anthony Fauci, la semana pasada, dijo que debemos prepararnos para en el corto y mediano plazo el mundo se ve impactado por otras pandemias que parece que puedan ser propiciadas por un tema de flora y fauna que experimenten cambios por el cambio climático. Así es. Bueno, ¿cuál es el mejor ejemplo? Manaos. El virus del corona en Manaos es altamente letal. Y que, por cierto, se anunció ayer que había llegado una viajera desde Manaos a Chicago. Si esa variante llegase a una de las islas del Caribe, va a aumentar la letalidad del corona. ¿Y a qué se debe? Porque el Amazonas, el ambiente propicia la propagación del virus. No sabemos, Miguel. Lo que sí sabemos, con cierta exactitud, es que en la medida que el hombre ha ido avanzando en la destrucción de las áreas protegidas, los virus mutan más rápidamente. Eso sí lo sabemos con exactitud. Por ejemplo, el corona debe haber mutado ya de julio para acá, se supone que ha mutado unas 30 veces. Ahora, todavía, esa mutación no afecta a la vacuna. Repito, todavía. No sabemos qué va a pasar en el corto plazo. Pero la de África, sí. Usted dijo, ¿verdad? La cepa africana. Sí, la cepa africana, sí. Llegó la información ayer que resiste seis veces menos el efecto de la vacuna. Así es. De todas. Hay que ser realista. La República Dominicana difícilmente pueda resolver el problema y eliminar el coronavirus en lo que va del año. Es decir, probablemente todos los pronósticos indican que vamos a estar padeciendo la enfermedad todavía por mucho tiempo. Dios no lo oye. Aún cuando llegue la vacuna. Dios no lo oye. Entonces, de alguna manera, no estoy muy seguro de que el país pueda soportar mucho tiempo, ¿no? porque las condiciones son muy adversas. Tenemos que... Uno de los temores que yo tengo y que tiene mucha gente es que como consecuencia de la quiebra económica que esto está produciendo, puedan producirse estallidos sociales que hagan más difícil todavía el combate con el coronavirus. En los círculos médicos no se ha planteado esa terrible posibilidad. Sí, mira, Miguel, lo hemos analizado en detalle. Lo hemos analizado en detalle. ¿Qué nos favorece? Porque vamos a dar una nota realmente... Bueno, no positiva, pero una nota esperanzadora. Nos favorece la población, que somos pocos. De aquí a que llegue la vacuna, que el gobierno dice que será en más o menos en ocho semanas aproximadamente lo que se ha dicho. Si nosotros lográsemos vacunar cinco millones de dominicanos de aquí a diciembre, nosotros estaríamos entonces en la inmunidad de rebaño o la inmunidad comunitaria. Y eso pudiera ser que para fin de año... Yo había dicho otoño, pero todavía siendo... No siendo tan optimista, si de aquí a diciembre nosotros logramos tener vacunados cinco millones de dominicanos, vamos a estar en el camino de detener por lo menos este corona. ¿Por qué? Porque de los once millones de personas que tenemos aquí, no estoy contando los extranjeros, de los dominicanos, hay un nicho que no se va a vacunar de primera intención, que son los niños, casi cuatro millones por debajo de dieciséis años. ¿Qué tiene que meter ahí? La gente que está escéptica y que va a decidir no vacunarse, que son muchos. Bueno, ese es un tema, porque si tú no te vacunas y te infectas y me matas, pudiera catalogarse, como dicen los canadienses, de homicidio involuntario. Pero usted sabe que hay gente que va a decidir no vacunarse. No vacunarse. Entonces, ¿es eso realmente justo y procedente? Probablemente no. Yo creo que en el momento en que comienza el proceso de vacunación y nadie muera como consecuencia de la vacuna, los escépticos se van a vacunarse. así es. Le puedo preguntar, Valentín, desde el punto de vista jurídico, eso es un debate mundial de derechos fundamentales. ¿Dónde comienza tu derecho? ¿Dónde termina? Porque hay jurisprudencia que tú no puedes obligar a las personas a vacunarse si no quieren. Es un tema de derechos fundamentales. Es complicado, jurídicamente muy complicado, en verdad. Es complicado, pero está la vacuna cubana. ¿Qué pasa con la vacuna cubana, doctor? Usted tiene conocimiento de que Cuba ha producido, Cuba y Venezuela, porque Venezuela produjo, no sé si es una broma, pero yo lo he visto en las redes sociales. Pero es una cosa para ridiculizar. No, 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 Lo que dijo es que él tiene una fórmula milagrosa. Exactamente. Una fórmula milagrosa, sí, eso. Pero de él se puede esperar cualquier cosa. Pero la soberana, la vacuna cubana. Sí, son dos. Tenemos la soberana uno y la soberana dos. La soberana una es una vacuna hecha de un vector bacterial y lo han mezclado con hidróxido de aluminio. Ellos tienen un laboratorio biotecnológico importante que yo conozco y lo he visitado muchísimas veces. Ellos tienen la tecnología. Pueden haber importado la tecnología del Instituto Gamaleya de Rusia, que obviamente tiene una gran relación. Hay otro instituto en Rusia también, que es el Vector con K y B pequeña. y pueden haber importado la tecnología para producir esa primera, la soberana uno. Y tienen la soberana dos, que ellos usan el vacilo del tétanos. Y las vacunas con vectores, bueno, la de Oxford precisamente es una vacuna con vector. La vacuna china, que es la que se está usando en Brasil ahora mismo, los brasileños anunciaron hace unas 72 horas que la eficiencia de esa vacuna estaba más o menos alrededor de un 50.8%. Miren, si la mitad de la gente que se vacuna se inmuniza, hemos dado un paso gigantesco. Pero si es un 70%, resolvimos el problema. Y si es un 90%, entonces sí ya, resuelto el problema del contagio de la vacuna. Con la de Pfizer, mi tema es, doctor, aquí vamos a comprar una parte importante de la de Pfizer. Nos quedan dos minutos solamente. Con la de Pfizer, mi tema es, no la vacuna en sí, sino la necesidad de conservación por debajo de cero, creo que 70 grados fue lo que explicaron. Sí, así es. Me preocupa aquí el tema de la energía eléctrica, de la capacidad que tenemos de conservarla a esa temperatura. Bueno, el gobierno anunciado en algún momento dijo que sí, que tenía esos refrigeradores y que donde iban a estar la iban a conservar. Pero de todas maneras, yo creo... Es frío de Siberia, es. Es frío de... Bueno, más que de Siberia. Pero se compró por vía de compra y contratación, eso se adquirió. Ay, lo dije. Parece que sí, que por contratación. Lo que no sabemos es si Pfizer la va a poder enviar, porque fíjense, hay un acaparamiento importante. Pero de todas maneras, ya que está terminando el programa, mi consejo a la gente que nos está viendo y escuchando es que no importa la vacuna que venga, hay que ponérsela, porque nos va a hacer un efecto definitivamente positivo. Definitivamente. Gracias. Gracias, doctor. Pidiendo de usted hay que escucharlo. Eso es una orden. Pidiendo de usted eso es una orden. Hay que hacerlo y punto. Doctor, siempre un placer conversar con usted. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Porque usted, nuestra guía para este tema, usted sabe, si no nos portamos decidiendo disparate. Pero, que usted no se ponga bien. Gracias. Gracias, doctor. Joaquín, fue yo. Miguel, un abrazo. Igualmente, Joaquín. Gracias. Bueno, Miguel, Valentín. Ya nos vamos. Sí, en breve, en breve, Georgie Rodríguez, Guayache, Mañana es el otro día. Y Rubio González. Olga, en la discusión, Gabriel, en los controles, ustedes gracias por la sintonía. Recuerden buscarnos en YouTube, en el canal de Rumbo de la Tarde, de Rumba FM. Y bueno, mañana otra entrega de este programa, Rumbo de la Tarde, con Leila, Miguel y Valentín, por Rumba 98.5, por 101.1 Premium para el Cibaba y www.rumbo985fm.com. Feliz brazo del día y mañana otra entrega de este programa, esperamos contar con su sintonía.